La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Esta Santa Eucaristía se celebra por el eterno descanso de todas las almas benditas, especialmente la de la Madre Carmelita María de Jesús, quien en vida se conocía como María Chuchú en su segundo día de novena. Por el alma del Padre, Stephen Harnett. Freddy Alexander Villamizar Zambrano en su noveno día de novena. César Gerardo Chávez en el primer día de la novena. José Trinidad Duarte Delgado en el primer día de la novena. Ana Julia Ibáñez y difuntos de la familia Ibáñez. Carmen Yolanda Cárdenas Labrador y difuntos de la familia Cárdenas Labrador. Justo Becerra. Francisco Javier Xavier Cárdenas. Omar Valdivia. Margarita Cárdenas. Carmen Hermildes García, viuda de Rosales. Magdalena Pérez, José de las Mercedes Vivas, Iraima Vivas, Daniela Alviares, Rosa Victoria Briseño Colmenares, Mireya Josefina Pirela, Martín Sierra, Luis Ernesto Peña Pavón, Juan de Dios Rosales, Josefa Moreno, viuda de García, Juan Agustín García, Vildo García, Luis Teodoro Contreras Uceche, Rumalda Contreras, María Contreras Contreras, José Celestino Ramírez, María del Carmen Labrador, viuda de Ramírez, Luis Eberto Marco Tulio Ramírez, Wilmer Ramírez, familia Rovira Delgado, Ender Ramírez García, Guillermo Enrique Rincón, Wilmer Ramírez y Carmen Ramírez, Miguel Adela y Santos Omeza, María Bermúdez, Teresa Pineda Zambrano, Luis Humberto Chacón, Luis Vivas, Crisóstomo Vivas, Rosa Vianey Pineda, Alonso Chacón, Jesús Abelardo Díaz, Gladys Cáceres, Balvanza Sayago, Ana Propinia, Manuel Rincón, Carmen de Mendoza, Alfonso Becerra, Hugo Mendoza, José Jesús Alvarado, Neryo Severín, Adi Castro, Elba Alvarado, Arquímedes Alvarado, Jorge Alvarado, Belén Galvis, Juan López, Melania Hidrobo, Elvira Hidrobo, Omar, Consuelo, Félix y Juana Mendoza Borrero, Juanita Villegas de Salas, Carmen Rosa, Colaberostegui, Héctor, Eslenin, Solorzano Álvarez, Natalio Borrero Alviades, Edesio Vidal, Rigoberto Becerra, Alfonso Silva, Félix Gutiérrez, Carlos García y Elena de García. Recibamos al presbítero Joel Escalante, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús es el Señor, alábalo que vive, J несén, alábalo a lo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, Jesús Eucaristía, alábalo que vive, Jesús, Eucaristía, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz y la salud de Dios esté con ustedes Pedimos perdón de nuestros propios pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Oremos Escucha, Señor, nuestras súplicas Y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo Se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Atentos, escuchemos la palabra de Dios Lectura del libro de la sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios Y no los alcanzará ningún tormento Los insensatos pensaban que los justos habían muerto Que su salida de este mundo era una desgracia Y su salida de entre nosotros una completa destrucción Pero los justos están en paz La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo Pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad Después de breves sufrimientos Recibirán una abundante recompensa Pues Dios los puso a prueba Y los halló dignos de sí Los probó como oro en el crisol Y los aceptó como un holocausto agradable En el día del juicio brillarán los justos Como chispas que se propagan en un cañaveral Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos Y el Señor reinará eternamente sobre ellos Los que confían en el Señor Comprenderán la verdad Y los que son fieles a su amor Permanecerán a su lado Porque Dios ama a sus elegidos Y cuida de ellos Palabra de Dios Y alabamos Señor Espero ver la bondad del Señor Espero ver la bondad del Señor El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? Espero ver la bondad del Señor Lo único que pido Lo único que busco Es vivir en la casa del Señor toda mi vida Para disfrutar las bondades del Señor Y estar continuamente en su presencia Espero ver la bondad del Señor Oye Señor Mi voz y mis clamores Y tenme compasión El corazón me dice que te busque Y buscándote estoy No rechaces con cólera a tu siervo Espero ver la bondad del Señor La bondad del Señor Espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza Y en el Señor confía Espero ver la bondad del Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hermanos Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida Porque amamos a nuestros hermanos El que no ama permanece en la muerte El que odia a su hermano es un homicida Y bien saben ustedes que ningún homicida Tiene la vida eterna Conocemos lo que es el amor En que Cristo dio su vida por nosotros Así también debemos nosotros dar la vida Por nuestros hermanos Palabra de Dios Palabra de Dios Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré En ella esperaré En ella esperaré Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Té con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria Acompañado de todos sus ángeles Se sentará en su trono de gloria Entonces serán congregadas ante él todas las naciones Y él apartará a los unos de los otros Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos Y pondrá a las ovejas a su derecha Y a los cabritos a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de la derecha Vengan bendito de mi Padre Tomen posesión del reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque estuve hambriento Me dieron de comer Sediento Me dieron de beber Era forastero Y me hospedaron Estuve sin ropa Y me vistieron Enfermo Y me visitaron Encarcelado Y fueron a verme Lo justo le contestarán entonces Señor Cuando te vimos hambriento Y te dimos de comer Sediento Y te dimos de beber Cuando te vimos de forastero Y te hospedamos O sin ropa Y te vestimos Cuando te vimos enfermo O encarcelado Y fuimos a visitarte Y él les dirá Yo les aseguro Que cuando lo hicieron Con el más insignificante De mis hermanos Conmigo lo hicieron Entonces dirá también A los de la izquierda Apártense de mí Malditos Vayan al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque estuve hambriento Y no me dieron de comer Sediento Y no me dieron de beber Era forastero Y no me hospedaron Estuve desnudo Y no me vistieron Enfermo Y encarcelado Y no me visitaron Entonces ellos Le responderán Señor Cuando te vimos Hambriento O sediento De forastero O desnudo Enfermo O encarcelado Y no te asistimos Y él les replicará Yo les aseguro Que cuando no lo hicieron Con uno de aquellos Más insignificantes Tampoco lo hicieron Conmigo Entonces irán estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Palabra del Señor Por el Santo Evangelio Se han perdonado Nuestros pecados Amén Qué bonito es celebrar Nuestras tradiciones Cristianas En estos días Hemos visto El afán De muchas personas Celebrando Tradiciones Que no son nuestras Unos las practican Y otros Las critican Eso por allá En Europa Es normal Existe El Halloween Eso es problema De ellos Nosotros tenemos Nuestras tradiciones Por ejemplo A esta hora El Guayabo Encontrados El sur del lago La villa Machiques A esta hora Es que celebran ellos El día de los muertos Cuando yo estuve En el Guayabo En el 2003 La gente Empezaba a visitar El cementerio Después de las 7 De la noche La tradición En estas zonas Del sur del lago Es Encender velas Encima de las tumbas La tradición De nosotros Aquí es Llevar flores Y mandar a decir Misa Allá no En el Guayabo Mientras más Quería uno al muerto Más velas Le pone encima De la tumba Pasa uno A esta hora Por el cementerio Del Guayabo Por el cementerio De Encontrados Por el cementerio De San Carlos Por el cementerio De Santa Bárbara Y están llenos De gente Y de velas Parece una feria Allá afuera Venta de todo Son tradiciones Nuestras Pero Yo me acuerdo De niño Muchos gochos Iban a Caracas Y llegaban a San Cristóbal Hablando Caraqueño Iban a Maracaibo Y llegaban Hablando Maracucho Pero van a Estados Unidos Y por nada El mundo Hablan inglés Es Como que Me avergüenzo De mi idiosincrasia Tengo que copiar A los otros No También Así Prensa Publicaba Algo contrario Al Halloween De brujas Al Halloween Que tenían Que vestirse De santo Esa tampoco Es una tradición De nosotros A mi de niño Nunca me disfrazaron De santo Solamente cuando Fui rey mago En diciembre Pero es que Queremos copiar Lo que no es nuestro Nuestro es Celebrar La misa De todos los santos En una iglesia Y ir al cementerio Hoy día De los muertos Y nombrar En misa A los difuntos Eso si es De nosotros Los gochos La paradura De niño Es de nosotros La cruz de mayo No es de nosotros La cruz de mayo Es de los orientales Allá en oriente La virgen del valle De los orientales El sábado pasado Bajaron la chinita Esa es Una devoción hermosa De quienes amamos Al Zulia De quienes nacieron En el Zulia Más sin embargo Aquí Estuvo primero La chinita El 18 Cumple 400 años La imagen sagrada Del óleo Que hay en la iglesia De Lobatera La de Maracaibo No llega todavía A los 350 380 Va como en 340 Porque primero Pasó por aquí La chinita Antes de llegar A Maracaibo Cuando se cayó De la piragua Entonces Hoy Es una tradición Bonita para recordar A nuestros seres queridos Y el destino De la muerte Hubo una película Muy bonita Que a mí me gustó Porque educó Mucho a los niños En torno a la muerte Coco Ojalá los grandes También la vean Ahí ¿Cuál era la enseñanza De esa película? Que la muerte existe Que la vida eterna existe Pero también la muerte eterna Y saben cuál era El concepto Que esa película Daba de la muerte eterna El olvido Esa es la verdadera muerte Yo lo digo en broma Pero yo Cuando estaba agonizando Lo primero que se me vino A la mente A papá Dios Fue decirle Si yo me muero Deme permiso De salirle un año A todo el mundo Porque se murió El padre Roberto Y ya muy pocos Son los que lo recuerdan Se muere un sacerdote Y muy pocos Son los que lo recuerdan Yo le dije a Dios Se perdona Señor Si me tengo que ir Deme permiso De andar un año Fastidiándole la vida A más de uno Porque aquí El olvido Es la verdadera muerte Que no seamos capaces De rezar una Ave María Por la madre mía Que se murió Ese nunca ha tenido fe Que no recemos Una oración Por el papá de uno Que lo dio todo por uno Ese no tiene fe Por los abuelitos de uno Que tuvieron ternura Es que hoy hay Digente Hoy, hoy, hoy Que no se dio cuenta Que hoy es el día De los muertos Así andarán Como muertos vivientes Porque esos son humanos Que son muertos vivientes Andan distraídos En el sexo En la plata Y en el miche Pero no saben Ni qué día es Este día es sumamente Importante Y las lecturas lo dicen ¿Cuál es el destino De los justos? La paz La salvación Los insensatos Piensan que la muerte Es el final de la vida Por eso son insensatos La muerte no es el final De la vida Para nosotros Es la puerta Que atravesamos Es el umbral Juan Pablo II Hablaba del umbral Es atravesar ese umbral Para pasar a la verdadera vida Donde se cumplen Las promesas del Señor Pero Lo decíamos En estos días En un evangelio Vamos a tocar la puerta Y vamos a decir Señor, Señor Y el Señor Nos va a decir A ustedes No los conozco Ay, pero yo rezaba En la parroquia Del padre Joel No te conozco Ay, pero yo Ayudaba A repartir sopa En la parroquia Del padre Pepe No la conozco ¿Y por qué no nos conoce? Porque fuimos hipócritas Porque rezamos Y cantamos muy bonitos Pero nos aprovechamos De las cosas de Dios Para hacer daño Y manipular a los otros Fíjense Tanta gente Que se preocupa Ustedes que a veces Se dejan engatusar Por los evangélicos Cuando andan por los campos Que tienen que saberse La Biblia al caletre ¡Oh! Los evangélicos Piensan que el examen final Cuando usted se presenta Delante de Dios Dios le va a decir A ver Dígame cuál es el evangelio De San Lucas Capítulo 15 Dígamelo de memoria No entraría al cielo Pero ni el Papa ¿Cuál es el examen final Para entrar al cielo? El que hemos escuchado En este hermoso evangelio De San Mateo Capítulo 25 Tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Estuve sin ropa Me diste ropa Cuando estuve enfermo Te dio pereza De ir a visitarme Cuando estuve preso Te avergonzaste De ser mi amigo Esa es la ley de la vida Esa es la ley de la vida Hoy hay mucha gente Dando comida Sí Piden mil dólares A la Unión Europea Y reparten diez Aquí en San Cristóbal Porque son unos vagabundos Eso es una sinvergüenzura Pero Ahí está la justicia De Dios No los conozco No los conozco Ladrones No los conozco Me toman foto A los niños En los barrios Y después Le dan cuenta Aquella gente De que dieron mucho Y no dan nada No Y estas cosas Hay que decirlas Porque al cristiano Hay que decirle Cómo es la vida cristiana Y ningún cristiano Puede tirársela de barracho Ningún cristiano Puede aprovecharse del otro Porque tenemos La muerte En nuestras narices Y vamos a ser Juzgados El juicio de Dios Es el amor Hay gente Que le gusta juzgar Sí Aquel no es casado Por la iglesia Aquel estuvo preso Aquella fue prostituta Aquella abortó Ajá y si le llegó Dios Y los tocó el corazón Y cambiaron En cambio el señor Juzga Es la hipocresía Y la hipocresía Es el engaño Cuando no hacemos Las cosas de corazón Y con sinceridad Por eso este evangelio Nos lleva A apurarnos Cuando uno pasa De los 50 años Tiene que apurarse Porque la ley De la vida es Que mientras más viejo Más cerca de la muerte Está Aunque la pandemia Cambió las cosas Yo no he llegado A los 50 Y estuve a punto De morirme Pero Si uno Va por ese camino Yo siempre pongo El ejemplo De los aviones Ahora que abrieron El aeropuerto De Santo Domingo Que bomba De campaña Cuando uno sale De Santo Domingo A Caracas El avión va A 18 mil pies Para Caracas Cuando uno va De Maiketía A Roma El avión va A 38 mil pies Más arriba Porque más arriba El globo terráqueo Es más cerrado Es más corta La distancia Eso lo vimos En física En tercer año Así es la vida Cuando uno tiene 20 años Va A 10 pies Cuando uno tiene 30 años Va A 15 pies Cuando uno tiene La edad mía Va a 18 mil pies Cuando tiene La edad de mi mamá Va a 39 mil pies Y por eso Ustedes Los que pasan De 50 años Suelen decir El día Se me pasó Rapidito Padre El día Se me pasó Rapidito A que niños Se le pasa El día Rapidito A ninguno Porque los niños Apenas están Empezando la vida Pero a nosotros Se nos pasa El día Rapidito Padre Pues como se nos Pasa el día Rapidito La vida Se nos puede Pasar rapidito Sin obras Hay gente Que hace examen De conciencia Antes de acostarse Muy escrupulosamente Sobre todo Examinan Los pecados Sexuales ¿Saben cuál sería El mejor examen De conciencia Que un cristiano Debería hacer? Esta pregunta ¿Qué obra De misericordia Hice hoy? Eso es lo que uno Debe preguntarse Antes de acostarse ¿Qué obra De misericordia Hice hoy? Recuerden Lo que decía Santa Rosa De Lima Cada día Es Una moneda Que Dios me da Para comprar El cielo ¿Cuáles son esas monedas? Las obras De misericordia Padre Pero como voy a hacer Yo obras De misericordia Si yo vivo En la miserableza Y en la pobreza Y no tengo Como ayudar a nadie Si Hay obras De misericordia Que no necesitan Ni un centavo Por ejemplo La de hoy Rezar por los muertos Esa es una obra De misericordia Otra obra Que no necesita Ni un centavo Dar buen consejo Al que lo necesita Un consejo Otra obra Que no necesita Ni un centavo Enseñar Al que no sabe Si podemos Hacer obras Lo que pasa Es que tenemos Pereza Pensamos nada más En nosotros mismos Y luego No seamos tan rebobos ¿A qué muerto Le han hecho Una mudanza? Ninguno ¿Qué muerto Se lleva A las escrituras? Ninguno Y entonces Hasta por un anillo De oro Somos enemigos De la familia Porque la abuelita Lo único que dejó Fue un diente de oro Y por ese diente de oro Hasta el sepulturero Está peleando En el cementerio Pues no nos llevamos Absolutamente Nada Lo que tenemos Lo tenemos Para administrarlo En función De hacer el bien En función De hacer el bien Pues queridos hermanos Un día Nos van a nombrar En una misa De muertos Van a rezar Por nosotros Cada muerto Es la foto De cada uno De nosotros Sembremos Para que cosechemos Resurrección Sembremos Para que el Señor Si nos conozca Cuando toquemos Las puertas del cielo No vivamos De apariencias Ni de hipocresías Y tampoco Seamos materialistas Y hagamos Una buena combinación Si rezo bonito Y canto bonito Y ayudo a los curas Y a las monjas Pues también amo Al prójimo Y hago obras buenas Una cosa No puede ir Separada de la otra Si hacemos Obras sin fe Eso se llama Filantropía Si hacemos Solamente rezos Sin obras Ya lo dijo El apóstol Santiago Es una fe Muerta Pues aprovechemos Porque no sabemos Si mañana Sea el día En que me tenga que ir O dentro de una semana O dentro de un mes Cuando a mí me ha llegado La pelona Cerquita Ya cuatro veces Ya Tres accidentes Después del COVID No hay tiempo Pero de nada De nada Y por eso Arreglemos la vida No dejemos enredos Ustedes en los campos Dejan muchos enredos Tienen tierras Y no las han escriturado A ningún hijo El otro día Me decía una muchacha Del campo Padre El gobierno Me quiso hacer una casita Pero mi mamá No me quiso escriturar Porque ya dice Que hasta que no se muera No reparten Ay que señora Esa tan bruta Como le va a negar Un pedazo de tierra A la hija Que vive con ella Que está con ella Y que el gobierno Le iba a hacer una casita No Así hay mucha gente En el campo Egoístas Dejen las cosas Arregladas A nosotros El obispo Cada rato Nos insiste Todo sacerdote Debe hacer Su testamento Así lo único Que tenga Sea una bicicleta Para no dejar Enredos Para no dejar Enredos Una vez Un padrecito Que murió Tenía unos animalitos Con un amigo Pero no tenía Nada por escrito Y el padrecito Se murió El amigo Se hizo el de la vista Gorda Y no le dio nada A la familia Porque no había Nada por escrito Ni siquiera Para el velorio Ni para la última noche El amigo Del padrecito Fue capaz de dar Uno de esos animalitos Así es la vida Por eso hay que Dejar las cosas Arregladas Y uno Trabaja y trabaja Sobre todo Para dejar Buenas cuentas Y esas cuentas Ustedes se las tienen Que dejar A la familia No dejen Enredos Después de muertos Porque no van A entrar al cielo Hasta que esos Enredos No se acomoden Y por eso Hay muchos problemas En los campos En los campos Hay muchos problemas De sucesiones Tierras abandonadas Porque son 15 hermanos Y no han sabido Repartirse Eso hay que arreglarlo Porque esas almas No descansan Esas almas No descansan Así que ustedes Que me están escuchando En los campos Arreglen sus cosas Que para eso Hay bastantes abogados Hoy en día Acomoden todo Lo que tengan Que dejar Y si usted ya pasa De 70 años Ya vaya pensando Usted que me está Escuchando Por la radio Hasta le deja algo A la parroquia O a las monjas Para que recen por usted Eso lo hacían antes En Colombia Imagínese Que le dejaran Una casita A radionatividad Para que con las rentas Se mantenga Radionatividad Eso sería fenomenal Pero ya la gente No piensa así No que no le dejan A los hijos Menos a una emisora católica Pues ojalá Que los que están Escuchando Que un día Se van a morir Acomoden las cosas Como dice el evangelio Arreglen las cosas Mientras van caminando Después que ya Uno está en UCI Yo entré Al centro clínico Un lunes 16 de febrero Y estaba el enfermero Ahí en medio Lo que podía hablar Le decía Yo anote ahí Lo que le voy a dictar Dígale a mi hermano Que estas cosas Están en tal sitio De esta manera Y de esta función Que llame a fulano Y a sultano Que son mis amigos Y pueden dar la cara por mí Todo eso se lo dicté Al enfermero Que estaba al lado mío Ahí en el centro clínico Porque yo pensé Que me moría Pero Dios es más grande Que la muerte Pero hay que arreglar las cosas Hay que arreglar las cosas Sea usted lo que sea Médico, abogado, cura, monja Obispo, lo que sea Pero hay que dejar Las cosas arregladas Mientras uno va de camino Si no Cuando usted pase El umbral de la muerte El cielo lo va a ver Reque de lejos En cambio Cuando uno deja Las cosas arregladas Pasa la puerta de la muerte Y ahí mismitico Está el cielo Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Por el Papa Los obispos Y los sacerdotes Para que cada día Sean más santos Y prediquen siempre La justicia Roguemos al Señor Por Venezuela En estos tiempos De campaña Para que abramos los ojos Y tomemos sabias decisiones Roguemos al Señor Por todos nuestros queridos difuntos Para que el Señor Les conceda el perdón De sus pecados Y la plenitud De la vida eterna Roguemos al Señor Para que ningún cristiano Se crea inmortal Para que sepamos Que un día Nos vamos a tener Que ir de este mundo Y sin nada Y eso nos lleve A tener una conciencia De hacer buenas obras Roguemos al Señor Por los que llevan La vida sin pensar en Dios Por los que creen Que nunca se van a morir Por aquellos que le hacen Maldades a otros Para que así como San Pablo recibió La conversión También el Señor Les mueva el piso Roguemos al Señor Atiende Padre bueno Nuestras súplicas Hoy en la conmemoración De los fieles difuntos Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Señor danos Sacerdotes santos Señor danos Religiosas santas Señor danos Familias santas Señor danos Niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Ofrecemos el pan y el vino Ofrezcan ustedes Sus ganas de ser buenos Maná Maná Pan vivo Bajado del cielo Maná Perfecta ofrenda De amor Maná 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 Pan vivo Bajado del cielo Maná Perfecta ofrenda De amor Es Jesús El pan vivo El pan que el Padre nos dio Solo a Él Solo a Él Nuestra eterna adoración Es Jesús El pan vivo El pan que el Padre nos dio Solo a Él Nuestra eterna adoración Maná 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 Pan vivo Bajado del cielo Maná Maná Perfecta ofrenda De amor Hoy el maná Es Jesús Cristo Su cuerpo Y sangre nos dio Solo a Él Nuestra eterna adoración Hoy el maná Es Jesús Cristo Su cuerpo Y sangre nos dio Solo a Él Nuestra eterna adoración Solo a Él Nuestra eterna adoración Manos para que este pan y este vino Unido a la vida de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios Todopoderoso Que por medio de las aguas del bautismo Regeneraste un día a nuestros hermanos Hoy difuntos Por este sacrificio de reconciliación Que la Iglesia te ofrece Purificalos de sus pecados En la sangre de Cristo Y recibelos en los brazos de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Y deber nuestro glorificarte Padre Santo Pues si morimos por haberlo merecido Es obra de tu misericordia y de tu gracia El que seamos llamados a la vida con Cristo Por el pecado morimos Por el pecado morimos Mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos Por eso como cantan los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Oh sana, 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro Pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma Que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Santo Padre, el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario y su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado hoy en esta Santa Misa También a mi padre, abuelas y abuelos A Monseñor Raúl Méndez Moncada Al Padre Roberto Arellano A Monseñor Nelson Arellano Roa Monseñor Marco Tulio Ramírez Monseñor Alejandro Fernández Feo Al Padre José Gregorio Melo Sánchez Monseñor Horacio Rosales Monseñor Eberto Ruiz El Padre Ega Roa El Padre Jesús Manuel Rondón El Padre Darwin Antonio Zambrano Gámez El Padre Carlos Hernández Y todos cuantos murieron en tu amistad Gocen de la plenitud de la vida en la eternidad Ten misericordia de todos nosotros Y así con Santa María la Virgen de Jerusalén San José los Apóstoles San Martín de Porres a quien celebramos Y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Agradecidos con el amor de Dios Que es tan grande y justo Y porque los justos irán a reinar con él Y serán reconocidos por él Cuando toquen la puerta Digamos todos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males De malgastar la vida En lo que no tiene importancia Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegido de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz y la salud de Dios Esté siempre con ustedes Con una señal nos transmitimos la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Mírenle aquí está El Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Nuestro médico y nuestra medicina Dichosos ustedes que lo buscan en la Santa Misa Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso de los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él y por todos los sacerdotes católicos Digan en casa Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Los que van a comulgar se acercan Los demás se pueden sentar Sonidos amén Amén Amén. 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 Soy la luz, soy la verdad, soy el camino, soy tu paz, y siendo eso y mucho más, por ti soy mendigo. Amén. Amén. Mira que estoy a la puerta de tu corazón, como un mendigo esperando a que escuches mi voz. Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado, y yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor. Señor, si me das tu corazón, yo soy el pan de vida, que ha bajado del cielo, soy el alfa y la omega, el principio y el final. Yo soy la luz, soy la verdad, soy el camino, soy tu paz, y siendo eso y mucho más, por ti soy mendigo. Mira que estoy a la puerta de tu corazón, como un mendigo esperando a que escuches mi voz. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor. Perdona, Señor, las culpas de nuestros hermanos difuntos. Condúcelos a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que el sábado tendremos el programa, Solo sé que nada sé, Universidad y Psicología. La fe desde el mundo universitario, desde las 10 hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Natividad. De igual manera, siguen habiendo calendarios desde el 2022 Salmanaques, aquí en Radio Natividad. Les que desee colaborar con la Parroquia Divino Maestro, pues los consigue aquí en esta emisora católica. Seguimos con las misas también en la Universidad del Táchira, en la UNED, miércoles a las 3 de la tarde, viernes a las 3 de la tarde, domingo a las 3 de la tarde, en el Auditorio de la UNED. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Desde sus casas regálenme la bendición. A las almas benditas del purgatorio que hemos nombrado, concédele, Señor, el descanso eterno, descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno, descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno, descansen en paz. Que las almas que hoy hemos nombrado en esta Santa Misa, y todas las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios, descansen en paz. La Santa Misa acaba de terminar en el altar de la Casa de Oración María de Jerusalén. Ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Gracias, Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.